...contacto permanente al igual que con la familia Urvieta. Hoy hablé con las dos primeras familias nuevamente. Y recordarán ustedes que en las últimas semanas se llevaron a cabo varios operativos de búsqueda, acompañados de los familiares, apoyados por canes, por perros, y estamos teniendo ahora nuevos equipos y elementos que van a apoyar a esos procesos de búsqueda también. El Estado paraguayo es, al igual que cada una de esas familias, el más interesado en encontrar, recibir información y llegar a encontrar a estos ciudadanos paraguayos que están secuestrados y tratar de escabar un poco el inmenso dolor por el que pasa en esta familia. Los acompañamos permanentemente, estamos en contacto con ellos y no vamos a parar hasta poder llegar a encontrarlos y para llegar a los miembros del ejército del pueblo paraguayo a la justicia con todas las garantías legales como corresponde y como debe hacer. Me acompañan acá las cabezas de las distintas instituciones que hacen a la seguridad y a la defensa del Estado y con esto abro para preguntas que... Ministro, igualmente, aunque usted haya dicho que esta información... ...la encargada de los establecimientos de los licenciarios, ¿cómo es que en un tema tan crucial como el supuesto de estas dos personas no se va a un interés mucho más intenso por esta información? Porque justamente usted está diciendo que luego de esta conferencia de prensa ahora están volviendo a hacer una investigación en el campo, Ministro. Por eso les reitero y le agradezco la pregunta. Diariamente se reciben alrededor de 50, 80 datos sobre distintos temas que hacen a la seguridad del Estado. La mayor parte de ellas son falsas. La mayor parte. Y son sometidos a análisis de criterio profesional serio a través de los organismos de seguridad y de inteligencia del Estado. Y son esos los que se procesan. En este caso particular, el anterior Ministro de Justicia solicitó mayor información sobre la fuente de ese dato y no le fue proporcionado. Entonces consideró que no estaban condiciones de elevar a los organismos de seguridad para que se le hiciera un seguimiento y una verificación concreta. Eso es lo que sucedió y esa es la información preliminar que nosotros recibimos. Lo que es importante destacar es que los organismos de seguridad del Estado trabajan con profesionalismo, están fuertes, están realizando su labor, su tarea y todo lo que surja en la periferia a través de trascendidos no nos conduce a nada serio, a nada cierto. Nosotros tomamos con absoluta objetividad esto y lo estamos trabajando de una manera muy seria. Ministro, con esto las familias no desconfían con ustedes en este caso, por ejemplo, porque la información no llegó, ¿cómo debería ser? Yo considero al estar en contacto y comunicación permanente con la familia que hay un diálogo franco, un diálogo sincero, honesto y por ende que hay confianza de nuestra parte hacia ellos y considero que ellos también hacia nosotros, pero lógicamente ellos están en libertad de confiar de todo porque es muy difícil la situación por la que están pasando, el dolor que están sufriendo, lo comprendemos perfectamente, pero estamos en comunicación, yo los visito, estoy con ellos, tuvimos resultados altamente positivos una semana atrás y vamos a seguir con ellos, vamos, estoy seguro que con la bendición de Dios vamos a tener resultados positivos en un futuro Dios quiera muy cercano y continuamos trabajando muy de cerca con ellos y cualquier información y toda información que tenemos compartimos con ellos, por eso esa es la base de nuestra confianza en la relación con las familias. Ministro, cuando solicitó, cuando la funcionaria comunicó a un colegio en ese entonces sobre esta supuesta información que dio una interna, esas fueron las palabras de la funcionaria, no se hizo ningún trabajo adicional, solamente se esperó que esta persona haga un reporte formal que decía los protocolos del ministerio o lo que el Estado establece de ministro. ...los organismos de seguridad del Estado, se transmitió y no llegó porque la autoridad que la recibió consideró que no reunía los requisitos y los canales oficiales correspondientes para que pueda ser procesada esa información. Reitero, es una localidad ubicada a bastante distancia del punto del lugar donde fue secuestrado el señor Dennis y es algo que se evalúa y por eso la presencia de la FTC de hace ya bastante tiempo en ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!